Paco Zamora, los sentimientos afloran, ¿no? Ahora mismo no veo, estoy quedando a dar algo, estoy emocionado ahora mismo. La verdad es que siempre eres un hombre que siempre ha dejado huella a los equipos que has estado y a tus 42 años la verdad que da una alegría cuando vas a los sitios y te encuentras con la gente, saludarte, la gente abrazándote, es lo bonito del mundo del fútbol, ¿no? La verdad que es lo bonito que queda en esto, ¿no? Tantos años jugando, tantos años conociendo tanta gente y vienes a un sitio donde has jugado y la verdad que cuando he salido al partido la verdad que la gente pues se acuerda, ¿no? Yo creo que los tres años que he estado aquí he intentado dar el máximo dentro de mis posibilidades. Me hubiera gustado haber seguido más años, pero bueno, eso ya no dependía de mí y la verdad que, como te he dicho ahora mismo, la verdad que estoy muy emocionado, ¿no? 42 años y te resiste a colgar los guantes. Bueno, son 41, todavía no llega a los 22, queda poco, pero bueno, me resisto, sí. Me resisto, yo mientras que me sigan llamando y sigan contando conmigo, yo creo que por algo será, ¿no? Yo creo que mi dedicación, lo que me gusta de esto, lo que entreno, lo que lo vivo, lo que lucho por poder seguir jugando, yo creo que está ahí, por algo será, creo yo, ¿no? Y espero seguir más tiempo. Cuatro años he estado en la provincia de Córdoba, tres en Vía de Río en Cañete y ahora vuelves a Jaén, vuelves a Arjorillas, un sitio donde ya estuviste. Pues sí, la verdad que te vuelvo a un sitio donde también tengo mucho sentimiento porque he estado jugando ocho o nueve años, muchas amistades. Allí empecé a jugar en lo que es esta categoría y la verdad es que muy contento y además con muchísimas ganas y muy ilusionado, ¿no? La verdad que necesitaba, a pesar de la edad que tengo, estoy como cuando tenía 20 años, que tenía ganas de entrenar, que tenía ganas de jugar, que tengo ganas de que empiece esto y la verdad que ha sido un aliciente más, a pesar de la edad que tengo, de los años que llevo, ¿no? También te digo que no me hubiera importado haber jugado aquí en Vía de Río, ¿no? Oye, a la vez es Viruela, digo esto porque te metes a valiente y hasta lanzas el quinto penalti de tu equipo. Bueno, he llegado ahí al corro y ha dicho el míster que lo tirara, lo mismo se creía que a lo mejor el quinto iba a ser decisivo y iba a conseguir el premio. Bueno, por lo menos lo he metido, ¿no? Para no es para ninguno, ¿no? La verdad que es muy difícil, la han tirado bastante bien y eso es una lotería, ¿no? Pero bueno, yo con lo que me quedo es muy contento de haber vuelto a jugar aquí en este campo, ¿no? Zamora, un abrazo y muchas gracias y que por supuesto que sigas al pie del cañón. Muchas gracias a todos y que tengan toda la suerte del mundo en Vía de Río.